www.marcoparet.com ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jake? ¡Yo tengo el mismo! ¡Gracias, ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias, Jake! ¡Gracias, Jake! ¡Gracias, Jake! Pintanán, perdón. Ahí sí, ahí sí. Si no, vamos a tencer, pareja. Pintanán, pintanán. Pintanán. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿En serio va? Trab. No, 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 lees. ¡Vale, dale! en ah y ahora y vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.